Agua de pasas fórmula casera para limpiar el hígado Limpia tu hígado por completo El hígado es el órgano que crea la bilis, esta es la sustancia que descompone la grasa y la transforma en energía, esta también degrada los alimentos o cualquier sustancia tóxica que introducimos en nuestro cuerpo. Si crees que tu hígado necesita depurarse, debes tomar agua de pasas. Estos frutos deshidratados contienen un alto grado de fibras y antioxidantes que cumplen un papel relevante en la digestión y en la expulsión de toxinas. Te enseñamos a preparar el agua de pasas. Ingredientes 1 litro de agua 300 gramos de pasas Preparación Primero, lava muy bien las pasas. Luego, guárdalas en un envase. Después, calienta el litro de agua hasta punto de ebullición. Seguidamente, agrega las pasas y déjalas hervir a fuego bajo durante 15 minutos. Posteriormente, déjalas reposar durante toda la noche. En la mañana siguiente, cuela el agua de las pasas y vuelve a calentar un poco el agua. Se recomienda tomar uno o dos vasos en ayunas y esperar 20 minutos para comer el desayuno. Puedes beberlo tibio o caliente. Se aconseja preparar esta bebida de un día para otro y que esto sea lo primero que ingieras en el día. Se puede tomar durante 7 días continuos si así lo deseas. El agua de pasas es muy beneficiosa para nuestro organismo ya que ayuda a limpiar el hígado, a bajar de peso, favorece la digestión, ayuda a eliminar el colesterol malo, regula los triglicéridos y combate el estreñimiento. Toma agua y limpia tu hígado por completo. Toma agua y limpia tu hígado por completo.